Muy buenas tardes, hermanos diputados y diputadas. Saludo a todos los integrantes de la mesa directiva, al público en general, medios de comunicación. Honorable Asamblea, la presidencia de la 60ª legislatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, encomendó a las comisiones legislativas de legislación y administración municipal y asuntos indígenas el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la diputada Juliana Feliparias Calderón. Una vez que concluimos el estudio de la iniciativa de decreto y después de una amplia y profunda discusión, las y los diputados integrantes de las comisiones legislativas, nos permitimos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en concordancia con lo señalado en los artículos 13A, 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, formular el siguiente dictamen. Antecedentes. La iniciativa de decreto fue presentada por la diputada Juliana Feliparias Calderón a esta legislatura en uso del derecho señalado en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Conforme al estudio realizado, las y los integrantes de las comisiones legislativas destacamos que la iniciativa de decreto tiene como propósito fortalecer a las comunidades y pueblos indígenas y garantizar el ejercicio de sus derechos y para ello, conforme al estudio realizado, se dispone que en los municipios que de acuerdo a la Ley de Derecho y Cultura Indígena del Estado de México tengan población indígena, los ayuntamientos deberán contar con una dirección de asuntos indígenas o su equivalente, que será la encargada de atender con respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria las solicitudes y propuestas de las personas y comunidades indígenas que sean de su competencia. Asimismo, que la Dirección de Asuntos Indígenas estará a cargo de una persona que preferentemente hable y escriba alguna lengua de las propias de la región. Esta designación será a cargo a propuesta del presidente municipal en turno, deberá ser ratificada por el cabildo. De igual forma, que el director realizará las funciones y ejercerá las atribuciones específicas que señale el reglamento interno correspondiente. Resolutivos. Primero, es de aprobarse en lo conducente, en los términos descritos en el presente dictamen, la iniciativa de decreto y, en consecuencia, se adiciona el artículo 87 bis a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos correspondientes, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 13 días del mes de febrero del año 2020. Mi agradecimiento profundo a los integrantes, hermanos diputados de esta sexagésima legislatura de la Comisión Municipal. Presidente, diputada María Luisa Mendoza Mondragón, secretario, diputada Nancy Nápoles Pacheco, prosecretaria, diputada Ingrid Kratzopani Chemeleski Castro, diputada Mónica Angélica Álvarez Némer, diputado Israel Plácido Espinosa Ortiz, diputada Elba Aldana Duarte, diputado Sergio García Sosa, diputado Margarito González Morales, diputado Juan Carlos Soto Ibarra, diputada Araceli Casasola Salazar, diputada María Elizabeth Millán García, diputada Maribel Martínez Altamirano, comisión legislativa de asuntos indígenas, la de la voz, presidente, diputada Juliana Felipe Arias Calderón, secretario, diputada María de Jesús Galicia Ramos, prosecretaria, diputada Imelda López Montiel, diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, diputado Marlo Martínez Martínez, diputado Max Agustín Correa Hernández, diputado René Alfonso Rodríguez Yañez, diputada Rosa María Cetina González, diputado Israel Plácido Espinosa. Por su atención, muchas gracias.